Ahora sí, buenas noches hermano A mí no me convenció, a mí no me convenció Yo creo que otra vez se va a gritar, va a aceptar, va a me va a quedar un placer ¡Buenas noches hermano! Mucho gusto mi nombre es Angélica Ochoa Usted está hoy en el paro celebrado el día de las Pop Dinos Así que disfrute lo que tenemos en el momento preparado para hacer Tranquilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!